Continuamos comentando sin miedo, somos Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, gracias por estar ahí, recuerda darle a compartir a esta transmisión que estamos realizando a través de comentando sin miedo en Facebook y a través de José García sin miedo en Facebook, todas las plataformas a través del canal 53 Luna TV. Vámonos inmediatamente, señor director, con lo que dijo el presidente de la república en el día de hoy, el que se roba un chele de este gobierno va preso, escuche bien, preso, preso, de eso no tenga la mayor duda, esto fue lo que dijo Luis Abinadera, adelante. ¿Habrá régimen de consecuencias? Pero claro, en este gobierno hay régimen de consecuencias, usted puede estar seguro, ya hay varias personas detenidas, especialmente de los entes comerciales. Sea quien sea, en ese y en cualquier caso va, el que se roba un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, preso, preso, así que esto no le tenga mayor duda. Dice él que va preso, bueno, esperemos seguir confiando en el gobierno que sigan metiendo mucha gente presa que ha metido la mano, pero nadie ha dicho nada a medio del caso de Portuario en Puerto Plata, ¿tú te acuerdas de eso? Los barcos que desembarcaban, que desembarcaban tanto y ponían tanto, y nadie ha vuelto a hablar del caso de Portuario en Puerto Plata, ¿ustedes se acuerdan de ese tema? Nadie dice ni esta boca es mía, ¡a caramba! Pero veremos a ver, ojalá que el presidente siga haciendo su trabajo. El Ministerio Público solicita declarar complejo en el que fueron apresados dos exfuncionarios del PLD, entre ellos Gladys Ascona. Y hoy sale a decir un periodista, a medio de la ciudad de Santiago, que eso es con maldad que están hablando contra esa exministra, ex empleada del gobierno del partido pasado. Vamos a escuchar lo que dice el Ministerio Público, Carlito. Bueno, ese es un caso que el magistrado, el hueso, como ha establecido la Dirección General de Persecución, conjuntamente con otras instancias del Ministerio Público, como la especializada que investiga los casos de lavado de activos, venía desarrollando desde hacía varios meses una investigación. Y efectivamente, a las próximas horas estaremos solicitando medidas de coerción en contra de siete personas que eran parte de la JEP. Y esto se camina dentro de una amplia visión que tiene la gestión de la señora procuradora Miriam Germán Brito, en contra del crimen organizado. Y en ese sentido, se realizó y se trabajó este proceso conjuntamente con otros casos que se han trabajado. ¿Ese nombre, FN, por qué? ¿A qué se ve? Ese es un código que los investigadores hemos utilizado y que por el momento no pudiéramos explicarlo públicamente, porque tendríamos que revelar un detalle del caso que en este momento no podemos revelar. ¿Por qué esos de Santiago están aquí en el distrito y dónde va a ser conocida la medida de coerción? Porque depende de un proceso matriz que se originó por aquí y en la provincia, las próximas horas estaremos depositando la solicitud de medidas de coerción. Ya como le dije, tenemos la medida de coerción que ha sido introducida por el Ministerio Público, donde el Ministerio Público solicita declarar complejo, en el que fueron apresados dos exfuncionarios del PLD, entre ellos Gladys Ascona. Se dice, ah, que un relajo, pero esa señora le acusa el Ministerio Público de mover un promedio de 159 millones de pesos. No lo dice José García, lo dice el Ministerio Público. Vamos a esperar que en los tribunales esto se comience a ventilar bien. Lo lanzan al mar por decir que Abinader lo estaba haciendo bien. Bien, este es el caso de Karim Abud, donde este video ha corrido como pólvora en las redes sociales en el día de hoy. Nosotros, por la importancia de cómo ha corrido este video, lo hemos traído para que ustedes lo vean por acá. Hoy los periodistas de un lado y de otro se han confrontado, se han encontrado en opiniones distintas en cuanto a lo que sucedió en el caso de Karim. Una vez más, Karim es noticia en la República Dominicana. Pero no estaban aquí en el país, para que usted sepa, estaban en otro lugar. Vamos a ver estas imágenes, señor director, de lo que sucedió en el yate que andaba Karim y un grupo de amigos y lanzaron un joven al mar que no sabía nadar. La pregunta es, ¿tú quieres saber mi opinión o tú quieres que te dé una opinión? La real, la real, dime qué tú piensas. Mi opinión personal es que yo entiendo que el PRM todavía tiene poco tiempo y queda el último porque el Real Menaleta es un nuevo gobierno. ¿Seguro? Claro. Ey, man, eso no, eso no. Turn to the water, turn to the water. Turn to the water. Turn to the water. Turn to the water. Ahí, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Eso es lo que sucede en un primer video que andaba circulando. Nosotros conseguimos el otro video y miren ustedes lo que sucede, precisamente lo que le dicen los amigos de este señor, de Karim, cuando lo ordena a unos jóvenes que están en el barco, tirarlo del barco al mar. Vamos a escuchar lo que dicen ellos, señor director. ¿Qué es eso, señor, señor? Acá tiene poco tiempo? Es que más people ya la verdad es que hacen mucho mundo. ¿Seja bien? Oye, es... Eh, está ahí, él lo sabe, lo sabe, no le da un cariño. No, tú, tú. Él lo sabe, no le da un cariño. Todos los amigos que conocían al muchacho que sabe que no sabe nadar le dijeron no sabe nadar cuidado, no, no sabe nadar ya ustedes escucharon todo lo demás en el día de hoy las informaciones han corrido en el medio de comunicación varias personas dicen eso es intento de homicidio puede caer preso Karim ha jugado con muchísima gente en República Dominicana y se ha burlado de la justicia se ha burlado de todo el mundo si el Karim Abudna va eso supuestamente fue en Dubái según las informaciones que han suministrado en los medios hoy una de las principales periodistas de la República Dominicana dice a Karim Abudna va a poco le importa la salud del joven que lanzó al agua sin saber nadar y que le hayan depositado una querella en su contra tras el suceso también le importa a él no le importa nada de esa vaina pero si aquí la justicia es independiente y la justicia no va a funcionar por amiguismo esto no se le puede permitir a ese señor porque si él está pegado yo no sé con quién diablo en República Dominicana eso a ese señor no se le puede permitir no por lo que haya dicho en contra o a favor de Luis es que hay una persona que no sabe nadar y usted está jugando con la vida de esa persona y con eso hay que tener cuidado ya hay una querella que se la pusieron ahí ahora vamos a ver en qué termina esto señor director vámonos a nuestra segunda pausa comercial inmediatamente regresemos traemos todo este contenido de comentando sin miedo en el día de hoy supuestamente taxistas dicen que el gobierno de Luis Abinader lo ha dejado abandonado dicen ellos que el gobierno de Luis Abinader no ha hecho nada por ello tenemos problemas con la carretera de Jarabacoa a La Vega esa carretera no sirve donde que funciona el Ministerio de Obra Pública donde que está trabajando el Ministerio de Obra Pública en la autopista Duarte pues dígale que en La Vega hay problemas La Vega Jarabacoa pausamos y ya regresamos